Acá como podemos ver, la fecha es del 16 de agosto de 2023, o sea, está recién sacadita del horno. El título dice que los CDA deban entregar una póliza de seguro a cada vehículo después de la técnico mecánica es constitucional. Procuraduría. Si bajamos un poco, acá nos está diciendo que la póliza que deben entregar los CDA es una cuestión constitucional. O sea, hace parte de la Constitución, hace parte de lo más alto que hay, norma en norma, leyes de leyes, hace parte de un derecho que nosotros tenemos como conductores, pero que lastimosamente se ha venido viendo afectado porque una gran parte de CDA desde que salió esta ley no han querido hacer caso. Literalmente ha sido como una pelea entre profesores y estudiantes de un colegio, de un jardín donde no quieren hacer caso, no quieren hacer la tarea. Y aquí la Procuraduría, voy a leerlo textualmente, de acuerdo a lo anterior, la Procuradora Margarita Cabello insistió en que tal reglamentación debe seguirse para amparar a los ciudadanos que sean afectados por siniestros viales, así como para que tengan una garantía del pago de una indemnización y se busca lograr un mayor grado de prevención posible frente a daños, a la integridad física, salud, patrimonio y bienes. Y esto que resalta acá la Procuradora es porque el año pasado, en julio, salió una ley donde decía que los agentes o policías de tránsito ya no se podían involucrar en choques simples. Entonces, si habían dos vehículos ahí parqueados haciendo el trancón, el policía no podía llegar a tratar de conciliar, sino prácticamente, bueno, si no se mueven, les voy a hacer comparendo a cada uno. Entonces, esta ley, esta póliza gratuita, lo que busca es precisamente lo que acabó de decir la Procuraduría, que haya un mayor grado de prevención, que se cuide la integridad física, porque yo expuse desde que salió esa ley del año pasado de que los policías ya no podían cumplir con esa labor de conciliadores o los agentes de tránsito tampoco, como era la conciliación entre conductores. Pongo un ejemplo. Ah, no me quiere responder. Listo, entonces se iban a los golpes o lastimosamente la ley del ojo por ojo. Ah, bueno, usted se me tiró el espejo, yo me le tiro el suyo. Esta ley, precisamente lo que busca la ley de las pólizas, la de enero 5 de este año, es que se eviten este tipo de situaciones. Y por lo visto, la Procuradora General de la Nación está de acuerdo, y no solo con eso. Dice que es algo constitucional, hace parte de la Constitución. Estos ya son palabras mayores. Yo creo que esto se ha presentado porque ha sido una mamadera de gallo literalmente desde enero, y creo que yo he sido una de las personas que he estado más atentas de esta situación, donde me parece insólito que cuando sale una ley donde los vehículos tipo carro, camioneta, tienen que hacer su revisión a los primeros 5 años y no a los 6, ahí sí todo se dé a toda revisión técnico-mecánica a cumplir la ley. Pero cuando sale una póliza que es en beneficio de los conductores, que también debe estar cubierta, ahí sí ha sido una montaña rusa, una lucha, en pocas palabras. Aquí, la Procuraduría General de la Nación está hablándole claro a los CDA, vuelvo y repito el título, que los CDA deban entregar una póliza de seguro a cada vehículo. Después de la técnico-mecánica, es constitucional. Procuraduría. No lo está diciendo ni Revista Semana, o en este momento el señor Viter. Simplemente, yo estoy leyendo lo que la misma Procuraduría General de la Nación está diciendo, y es que es constitucional y debe entregarse esta póliza. Pero no solo con eso, ya hablando del tema que me han hablado muchos compañeros, que resulta que ahí algunos se dan tan descarados, literalmente, que le suben al techo, y de pronto, no puedo ser como garantizarlo, hasta de pronto se han subido un poquito más de ese techo en cobrarles la revisión técnico-mecánica a los conductores y al final no les entregan ninguna póliza. Yo, a la fecha, alguien que conozca al señor Viter, alguien que siga sus videos, que realmente siga al señor Viter, yo no puedo creer que existan conductores que teniendo toda esta información que entrega el señor Viter, sean capaces de ir a hacer una revisión técnico-mecánica y pagar hasta el techo, o más, como dije, presuntamente, y que no les entreguen nada. Yo he venido preparando a los compañeros, yo les he venido diciendo, en mi cuenta de Instagram, estamos actualizando los CDA. Tengo información que a la fecha, aprobados a nivel nacional, hay más de 60 CDAs. No tengo el dato completo con direcciones, ciudades y todo, pero próximamente estaré entregando este listado para que los conductores puedan estar muy pendientes. Porque vuelvo y lo digo, me parece irónico que si tenemos este conocimiento, seamos capaces de nosotros apoyar, porque es que eso es lo que hacemos, apoyar. Cuando vamos a un CDA, no nos entrega nada y nos cobra al techo de la revisión técnico-mecánica. Eso es lo que pasa, esto es apoyar. No, deberíamos más bien apoyar. A eso CDA, que sí hicieron su parte, que sí hicieron la tarea, y adicional, no te están cobrando ni un solo peso por la revisión, perdón, la revisión técnico-mecánica, sí. Pero por lo que es la póliza gratuita, porque es que esa palabra póliza viene con el gratuito al lado. O sea, ese gratuito yo no me lo inventé. Ay, muy claramente lo dice. No tiene ningún costo sobre el usuario final, o sea, sobre el conductor. Vamos a leer esta partecita. El regaño del Ministerio de Transporte a los CDA. Centros deben entregar seguro y accidentes sin cobrar de más. Vuelvo y lo repito. El regaño del Ministerio de Transporte a los CDA que están cobrando de más por la revisión técnico-mecánica. O que la llegan a entregar, pero estén cobrando la póliza. Esa póliza no la pueden cobrar. Entonces aquí están siendo muy claros. Y compañeros, como comenté hace un momento, hay un promedio más de 60 CDAs a la fecha. Que ya, ya tienen los papeles, ya están aprobados, ya pueden entregar la póliza. Pero también tengo el conocimiento de que casi 500 CDAs ya están en el proceso para poder entregar la póliza. O sea, que una gran cantidad de CDAs ya están asimilando la ley que debieron haber asimilado en enero, pero bueno, es mejor tarde que nunca. Pero casi 500 CDAs a la fecha ya están alistando todo para simplemente organizar unas cosas que ya no dependen de los CDA, sino digamos de la aseguradora, en este caso, pues la única seguros mundial, pero ya están adelantando y próximamente ya no va a ser un listado de 60 CDAs que actualmente estén entregando la póliza. Van a ser muchos más CDAs. Pero, ¿cuál es la cosa? A la fecha, en Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, son un poco más de 850 CDAs. ¡Gracias! ¡Gracias!